¿Qué es la Comisión de Mujer, Familia e Infancia? ¿Qué es la Comisión de Mujer, Familia e Infancia? ¿Qué es la Comisión de Mujer, Familia e Infancia? En Argentina la palabra femicidio, que era una palabra difícil de pronunciar, se masificó, la aprendimos a decir y la aprendimos a entender porque fueron las víctimas las que salieron a decir al Congreso Argentino que no tenían políticas para las mujeres de Argentina. La palabra femicidio se masificó porque es más fácil entender lo que se siente que lo que se explica. Pero gracias a esa marcha pudimos nacionalizar la palabra feminismo. Entonces, decir también a todos los colegas, esta es una más de todas las leyes que faltan, no es la última. Empezamos a poder protagonizar el respeto hacia las mujeres, adolescentes y niñas de Argentina. El feminismo llegó para quedarse. No tienen líderes, sobran protagonistas en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Sobran protagonistas porque todas se sienten partícipes. Entonces, esperemos que esta no sea una ley que tengamos que exigir que se implementen las provincias. Gracias. Gracias señora diputada.